En este viernes de Morsa, en una cucharadita de ciencia, vamos a hablar del experimento Filadelfia. Bueno, como ya podrán adivinar, estamos todavía en cuarentena y todavía vamos a estar un tiempo más al respecto y entonces seguiremos nuestras cápsulas desde casa. No salgan si no tienen que salir, quédense en casa, es lo mejor que pueden hacer para evitar ser contagiados en algún momento o arriesgarse a que eso les pase. Es preferible estar en casa a estar en casa con fiebre y en el peor de los casos en un hospital. Entonces, piénselo desde ese punto de vista y eso que siente como para mantenerse en casa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del experimento Filadelfia, que es un engaño, es un mito. Y antes de eso me gustaría hablar un poquito de la Matrix, de la película, que tiene un guión muy interesante, que tiene efectos especiales muy bien hechos, que fue en su momento una de las películas más emblemáticas. Ya se ha hecho una de las grandes películas de todos los tiempos probablemente. Y la idea del guión es muy buena, ¿no? Vivimos una simulación y hay una matriz que controla todo. Es un software, ¿no? Que controla todo, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Más o menos. Bueno, el asunto está en que esa idea permeó en las cabezas de las personas, ¿no? Les pareció una idea muy interesante y a partir de ahí se ha creído, o hay gente que cree que efectivamente vivimos en la simulación, ¿no? Y de hecho, si ustedes entran a YouTube, encontrarán un montón de videos donde ocurren eventos que se han grabado que son imposibles de comprender y se explican a partir de que son fallos en la matriz, ¿no? Pero la matriz es una historia de una película, no es ni lejanamente un tema de la ciencia, ¿no? El caso está en que incluso Elon Musk en alguna entrevista dijo que él pensaba que vivíamos en la simulación, ¿no? Pero bueno, son parte de este imaginario popular en el que vivimos y el experimento de Filadelfia es básicamente un poco un mito más de estas teorías de conspiración que existen, ¿no? Se supone que en 1943 un acorazado estadounidense que estaba en los astilleros de Filadelfia, les voy a decir cómo se llamaba ese barco, el USS Eldridge, el 28 de octubre de 1943 se hizo una prueba para hacerlo invisible. Hay que considerar el momento histórico, se estaba en la segunda guerra mundial, los Estados Unidos ya habían entrado en la guerra y estaba buscando nuevas armas para tratar de vencer al enemigo que era el eje que eran Italia, Japón y Alemania y se les ocurrió hacer un experimento donde hacían invisible a este gran barco, ¿no? Que es un acorazado, es gigantesco, es un enorme barco, ¿no? Y se supone que a través de una serie de bobinas de Tesla de mucho voltaje y manipularon el tiempo de manera que lo hicieron desaparecer. Pero el efecto indeseado fue que el barco apareció a 600 kilómetros de distancia por unos instantes o por cierto tiempo y después regresó, ¿no? Esa es la historia que contó un señor que se llama Carl Allen que le mandó una carta en el 55, si mal no recuerdo, a Morris Ketchup Yesup, que era un vendedor de automóviles que decía que tenía un, pues este, que era un astrónomo graduado de cierta universidad, cosa que nunca dijo de cuál ni de más, ¿no? Y creo que su gran virtud es que este hombre, Morris Ketchup Yesup, había escrito un libro que se llama The Case for the UFO, El caso de los OVNIs, donde se analizaban las posibles maneras de que los latidos voladores se pudiesen mover a través del tiempo y del espacio, ¿no? Y eso tuvo cierto éxito y entonces este señor Carl Allen le mandó una carta diciendo sobre el experimento Filadelfia que se hizo en el 43. Estamos hablando del 55, de que en el 55 es la carta y en el 43 se dijo eso, ¿no? Este, bueno, el caso es que este hombre Morris Ketchup Yesup le pidió más información, el otro hombre Carl Allen le tardó mucho en mandarle la información, al final de cuentas Yesup pensó que estaba tratando con un mitómano, que probablemente no era tan mitómano, más bien lo que pasaba es que estaría buscando o notoriedad o sacar dinero con todo este engaño, ¿no? La idea de que se haga un experimento donde se manipula el tiempo o se haga invisible un objeto a través de una humanidad, entonces la gigantesca y demás, no tiene lógica hacer un experimento sin las condiciones de control, ¿no? O sea, hacerlo en un astillero en Filadelfia abierto todo donde hay muchísima gente, donde hay una serie de testigos involuntarios al respecto. No parece ser lo más científico del mundo, no hay ningún control, ¿no? Y la otra es que la idea tuvo mucho éxito porque en el 84 se hizo una película que trata del tema del experimento de Filadelfia, ¿no? Y bueno, la película trata precisamente de que se hace este experimento en el barco y dos marinos brincan y cuando brincan llegan al futuro, ¿no? Una historia bastante popular, esto de viajar al pasado y al futuro y esas cosas y viven una aventura en Las Vegas, ¿no? Donde conoce a Nancy Allen, que en ese entonces era una actriz bastante popular, creo que hoy ya en día no hace nada, pero en ese entonces del 84 fue bastante popular y la película, bueno, pues es ingeniosa, es interesante y entretiene, ¿no? Busquen el experimento Filadelfia y lo encuentran, ¿eh? Así está, si quieren voy a dejar el enlace en la descripción de este video, ¿no? En fin, el asunto es que todo es una mentira, todo fue un fraude, la gente de la serie de conspiración dice, no, sí existió, pero el gobierno estadounidense lo está negando todo porque nos quiere mantener ignorantes de la situación que se vive, qué sé yo. La realidad de las cosas es que no hay ninguna prueba de tal experimento y si se hubiese hecho, nunca se hizo de acuerdo a las condiciones que los científicos proponen en los experimentos, que es tener condiciones controladas para medir las variables que quieren medir, ¿no? Entonces, no crean nada de eso, ¿no? Bueno, con esto terminamos un viernes de morza con una cucharadota de ciencia. ¡Gracias!